Hacía un cablón, el ritmo, el paz, el amor, cómo terminaba volando la guerra. Siempre muy lúmero, son de acá, muy desperdedor, muy tétrico. Escuché en la canción, te encontré en la mañana, en la muerte, todo en silencio, bajito, ojo con la autoridad, el miedo, todo fue de miedo. Creo que Vidadores rompió con eso, porque salimos a decir, acá no nos importa nada, la dictadura. El exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. La música nacional es muy triste. ¿Qué es Mariposa Tecnicolor? ¿Qué es la hija de la lágrima? ¿Entonces qué es el cuñado del moco, el primo de la peca? No sé, la suegra del lunar. Ya estamos hablando en un terreno de idioteses. ¿El rock significa esto? ¿Significa este tipo de brutalidad? ¿Este tipo de gueto que un tipo se putea con el otro porque hace una música diferente? Ah, no, 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 señores, yo acá me retiro, yo no hago rock. En cierto modo, Fito Paez cumple con su palabra. Edita un disco optimista, vende más de medio millón de copias y su éxito lo convierte en un personaje resistido. ¿Qué me dice el tipo este? ¿Qué me dice este millonario?